Otra de las grandes de Don Lupe Tijerina para todos ustedes, esperamos que la canten con nosotros y que le echen mucho ambiente. ¡Gracias! Comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quieran y amar En la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quieran y amar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Gracias 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 Gracias.